Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el retargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el retargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Lleva en su amor Manuel en su amargura Pasa la noche incansable moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el retargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Lleva en su amargura Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Que en el retargo de la noche parece gemir Que en el retargo de la noche parece gemir Que en el retargo de la noche parece gemir Que en el retargo de la noche parece gemir